¿Tú lo hablas, niños? ¿Por qué no? ¿Todos ustedes hablan español? ¿El inglés? ¿Sí? ¿Todos ustedes? ¿Por qué afuera van? ¿Por qué? ¿Puede creciéndole? ¿Está doyando? ¿Vení? ¿Qué juro? ¿Tú lo hablas? Gracias por ver el video. ¿Cara día? ¿Y un día de hoy? ¿Y un día de hoy? ¿Qué pasa si no come cada día? ¿Eres suave? ¿Aquí es el choc? ¿Qué es el choc? ¿Y ese chile? ¿Por qué comen? ¡Tacos!